Y si encontrarás en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido Si te conviene no llames corazón Lo que tú tienes de mi pasado Preguntas todo que cómo fue Si antes de amar hay que tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Eso es cariño, no lo que hay en ti Y si hacer más que más No necesito la razón Me imagino en ti Y si hacer más que más Que más que otra razón Est motivate a un gran 나라 Yeah, yo